Juan de Dios Galvis Quintero, secuestrado el pasado 9 de octubre, recuperó su libertad hoy en horas de la mañana en Besotes, municipio de La Gloria Cesar, tras un descuido de sus captores. Después de su valentía, fue auxiliado por la comunidad y la policía local. Las autoridades ofrecen hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables. Juan de Dios Galvis Quintero, secuestrado desde el 9 de octubre, recuperó su libertad la mañana de este lunes 21 de octubre en el corregimiento Los Besotes, municipio de La Gloria, Cesar. Según su relato, Galvis Quintero aprovechó un momento de descuido de sus captores para escapar y luego recibió ayuda de la comunidad y la policía. El departamento de policía Cesar inició una investigación tras el reporte de su secuestro y ahora continúa la búsqueda de los responsables. La policía ofrece hasta 20 millones de pesos a quien proporcione información que permita identificar y capturar a los culpables. Galvis Quintero se encuentra actualmente en una instalación policial en buen estado de salud y pronto se reunirá con su familia.